¿Qué onda mi gente? Y bienvenidos y bienvenidas que sean a un videíto más en donde vamos a estar haciendo el cálculo de las protogemas que podremos tener para sacar Arlequino, ¿no? Porque yo sé que muchos de nosotros vamos por Arle y que mejor que saber cuántas protos vamos a poder tener en esta versión 4.6, pero en la primera mitad. En la primera mitad, en la mitad que es Arlequino, ¿cuántas ricas, suculentas protogemas vamos a poder obtener? Y tranquilo que aquí te dicen los cálculos que vamos a pasar rápidamente a lo primero, 600 protogemas en nuestro correo del juego. Y sí, ya sabemos que cada inicio de versión nos dan dos correos, 300 protogemas por el inicio de la versión y 300 por corrección de errores, o sea, sí, 600 protogemas para iniciar. Luego de ello, he estado viendo cositas, datos de la beta y podría decir que en Remuria, o sea, se hace el nuevo mapa de versión 4.6, podríamos llegar a obtener hasta 1300 protogemas como mínimo. ¡Ojo! Como mínimo pueden llegar a ser más, pero vamos a poner aquí el mínimo que serían 1300 protogemas en Remuria. Recordar que es un mapa nuevo, que hay estatuas por desbloquear, que hay muchos puzles y cositas, y cositas, así que 1300 proto por Remuria. Luego de ello, pasemos a las diarias. En cuanto a diarias, tendremos 21 días de versión de lo que viene siendo la primera mitad, la mitad de Arlequino. Entonces, tendríamos que multiplicar 21 de los 21 días por 60, que son 60 protos diarias, y nos daría un total de 1260 protogemas. Para después de ello, pasar a lo que viene siendo las misiones legendarias. Obviamente, al comenzar la versión, tendremos las misiones legendarias disponibles de Arlequino, y por ahí se está hablando de la de Sino. Entonces, tendremos 120 protogemas, o sea, 60 de la de Sino y 60 de la de Arlequino. Y también, mucho ojo, que dentro de los primeros 21 días tendremos dos eventos. Tendremos el evento principal, el Main Event, que ya sabemos todos que siempre da 1000 protogemas. Así que sumemos 1000 protos del evento principal, y sumemos 420 de un evento chico que habrá en la primera mitad. Ok, y luego tendremos, obviamente, un reinicio en la tienda, o sea, un reinicio en las gangas de Paimon. Que serían 5 deseos, que podremos traducir a 800 protogemas. La mitad de la multiloco. Abismos, ok, vamos a meter un abismo, porque la verdad estoy un poquito descolocado ahorita, no sé cuándo comienza y cuándo termina. Pero lo que sí sabemos es que al menos vamos a tener un abismo en la primera mitad, obviamente, loco. Porque vamos a tener por lo menos dos por la versión, dos abismos, si no es que hasta tres. Pero, como les digo, en la primera mitad vamos a contar un abismo, vamos a contar con que lo hacemos a full estrellas y contemos 600 protogemitas más. Y ya, por último, diría yo que unas 40, ¿no? 40 protos. O sea, 20 por probar al personaje arlequino y 20 por probar el personaje rerun de turno. Y esta es la lista de protos que diría yo que podríamos sacar, obtener de la primera mitad de la versión 4.6. Que sería un total de 6.140, lo equivalente a 38 deseos, loco. 38 deseos podremos sacar en la primera mitad por arlequino y para arlequino. Y aguanta, aguanta, que puede ser que digas tú, oye Andy, pero es que es muy poquito. No, 38 deseos en una mitad de versión. Sí, pero puede ser que haya cosas que no haya incluido por ahí. O sea, como les digo, esto de la exploración en remuria puede llegar a ser más, loco. No he incluido nada tampoco de logros. En logros también se sacan unas cuantas protogemas. Eventos webs, por ahí en la versión va a haber eventos webs. Y últimamente nos están dando hasta de 100, 120 protos los eventos webs. Entonces, por ahí también faltaría el árbol. Bueno, la fontana lucine, ¿no? Puede que se nos desbloquee completamente la fontana lucine en 4.6. Poder subirla al máximo y sacar ahí unos deseos. No sé si todavía hay deseos rosas. Y también las estatuas de los 7, loco. Se pueden llegar a subir al máximo, tal vez. Y sacar protogemas de ahí. O sea, hay varias cositas que no incluí y que pueden ser incluidas fácilmente. Pero quédate con que son 38 deseos como mínimo, loco. Que puede llegar a ser mejor. Quédate con eso. Y bueno, loco. Aquí lo que podemos conseguir en esta mitad. Primera mitad de versión de Arlequino. Espero te haya gustado este video. Si es así, déjate tu me gusta. Un comentario aquí para el algoritmo. Cualquier cosita. Aquí te estaré leyendo. Te doy corazoncito. Y nos vemos en próximos videos. Se me cuida mi gente. Y nos vemos en el próximo video.